Y la pregunta que te quería hacer, Sergio, es, has estado nombrando el tema de análisis cualitativo, ese análisis cualitativo, ¿qué lo haces? ¿Para obtener información para hacer experimentos o para analizar los experimentos también? O viceversa, y si es así, o los dos a la vez, ¿y cómo lo haces? Las dos cosas, a ver, inicialmente, tú necesitas, para mí el básico, no solo fiarte, no fiarte, coger la información de Analytics, sino apoyarte también ese tipo de scroll, mapas de calor, grabaciones, etcétera, etcétera, porque te da una información complementaria totalmente a lo que te dice Analytics. Entonces, ahí para mí, check número uno, lo necesito sí o sí. ¿Qué ocurre? Que hay experimentos donde la hipótesis no se cumple. Planteas otra hipótesis, la hipótesis no se cumple. Le das otra vuelta y la hipótesis sigue sin cumplirse. Entonces, dices, o sea, creo que estoy atacando el problema por diferentes frentes porque encima de cada experimento acabas viendo algo que mejorar, porque es que esto es así y a quien no le pase que se lo mire, porque esto es así. Pero no das con la solución. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitas meter esa capa adicional de información que en ocasiones se lo da. Yo os voy a contar un ejemplo, ¿vale? No sé, creo que lo puedo contar ya más hasta la marca porque ya ha pasado tiempo. Ya no habéis política de privacidad ni cosas. No, es un ejemplo, lo hemos hablado varias veces. Mira, con Alsa, ¿vale? Esto os hablo a lo mejor 5, 6, 7 años, la web de autobuses. En una de las reuniones hablando con ellos sale el tema de política de precio garantizado. Entonces, oye, ¿esto? ¿Y cómo que no está en ningún sitio en la web? No, pues ahí, si alguien ve un precio más barato, pues no sé qué, nos igualamos, vale. Y dijimos, ostras, ¿por qué no cogemos ese claim, digamos, y en el checkout, en un momento puntual, lo encajamos? Perfecto. Pues encontramos en uno de los pasos el típico resumen con la barrita ahí a la derecha, con el destino, origen, no sé cuánto precio, ¿vale? Y el botón continuar, que allí vas a meter los datos para el pago. Pues bien, montamos una especie de layout, ahí muy bonito, pequeñito, en naranjita, mejor precio garantizado, con el check, ahí y demás, ¿vale? O sea, tú lo ves visualmente y dices, ¿cuál va a ganar? Dices, este. O sea, ha puesto dinero que gana este. Pues salió negativo. Salió negativo y dijimos, no puedo creer que este experimento, simplemente por la capa visual que le añades, que este experimento sea negativo. Entonces, ¿qué hicimos? Como no teníamos ni idea de por qué podía ser negativo, dices, ¿por qué tal? Metimos un cualitativo en ese experimento, que a veces dices, ¿y cómo lo hago para que se vea? Bueno, pues si tienes un split test, puedes hacerlo sobre esa página solo. O a veces le dices, mira, no tengo manera de implementarlo y que me salga. Pues no pasa nada. Implementas ese experimento durante unos días, que el margen de pérdida es muy pequeño, lanzas el cualitativo esos días y ya está. Si es que te va a salir rápidamente y tienes volumen, enseguida lo sacas. Es parte de la pérdida que puedes soportar. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que la gente iba a pinchar ahí. A ese claim que habíamos puesto, la gente pinchaba. Y nos dijimos, ¿para qué pinchan ahí? Y fuimos a pinchar y efectivamente no hacía nada. Entonces, ¿qué piensas cuando dices, bueno, esto por qué ocurre? Si yo no te cuento algo, ¿vale? Si yo no os cuento nada, voy a poner un ejemplo ahora. O sea, si yo no os cuento nada, a lo mejor alguien de aquí, a lo mejor alguien de aquí, se le ocurre meterse a mi LinkedIn a ver quién es Sergio Simarro. Pero si ahora aquí decís, ostras, Sergio, es que cuando jugaste en la NBA, o sea, que lo he leído en tu LinkedIn, la verdad es que me he quedado flipado. ¿Qué ocurre? Que la gente se ha metido en LinkedIn a ver que Sergio Simarro ha jugado en la NBA. Metero, metero, ya veis cómo lo vais a ver. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Si tú no dices nada, no se te ocurre pensar que te pueden devolver el precio si hay otro más barato. Pero en el momento que te dicen, oye, que si encuentras uno más barato, te lo devolvemos el dinero. Y tú dices, ah, que hay precios más baratos. Y eso voy a poner el ejemplo real que ocurre con esto. ¿Qué ocurre cuando estamos en un checkout y vemos, introduce el cupón de descuento? Venga, que no vais a Google y ponéis el nombre de la marca, cupón de descuento. Además, si pone cupón de descuento, escribís cupón de descuento. Si pone código promocional, escribís código promocional. Tal cual viene ahí. Pues, esto es lo mismo. Si ellos en este caso lo que hacían es una reflexión de, oye, que puede haber más barato. ¿Qué hacían en Google? Billetes, alza, no sé qué. Le salía goyuro, que tenía mejores condiciones, patapam. ¿Vale? ¿Qué hicimos en ese experimento para evolucionarlo? Les sacamos un pop-up informativo donde les explicaba cómo funciona esa política y que realmente, realmente no iban a encontrar más baratos a lo que fuese con otra compañía. Resultado positivo. Buenísimo. Esto es buenísimo. Muy buen ejemplo, aparte, para entender el valor del cualitativo, ¿no? Del entender que pueden estar pasando mil cosas que no tenías previstas. Qué bueno. Por eso, antes que ha salido este tema, nuestro trabajo, solo sabemos de sobra, es mucho de equivocarse. Mucho de equivocarse, pero dentro de ese equivocarse aprendes. ¿Vale? ¿Cuándo eres un mal cerreo? Cuando te equivocas y no aprendes absolutamente nada. O no te preocupas por aprender, ah, me ha dado negativo, ah, es que no sirve. No. ¿Por qué te ha dado negativo? ¿Vale? Es decir, todos tenemos miles, no, pero decenas de experimentos que han dado negativos, entendemos por qué han dado negativo y eso se convierte en buenas prácticas para la empresa, para esa empresa, de cosas que no tienes que hacer. ¿Por qué? Porque has entendido por qué eso ha dado negativo. Y no se hace nunca más en la empresa. Hasta que viene otro jefe, otra jefa nueva. Sí, sí, súper, súper interesante, la verdad. Me ha encantado a mí también el ejemplo. El código descuento, ¿eh? Lo has hecho. Sí, sí, bueno, además es que nunca lo encuentras. Que vas y te salen los de ABC, te sale el otro, ninguno funciona y dices, mira, ya lo compraré más adelante. Qué bueno. No, 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 no